Shalom a todos. El tema que pondremos en la mesa hoy no podría ser más interesante. Reencarnación. Reencarnación. Mito o realidad. Para responder a esta pregunta, lo primero que necesitamos es definir lo que reencarnación significa. Mientras no estemos todos en esta misma página, podríamos estar hablando de cosas diferentes. Así que vamos a partir por una definición básica, aceptable, de la teoría de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué se define por reencarnación? Iniciaremos con la siguiente hipótesis. La reencarnación es la creencia de que el alma, la entidad incorpórea que se separa de nosotros al morir, continúa viviendo de forma consciente y puede volver a entrar en otro cuerpo físico después de nuestra muerte biológica. ¿Es válido o no esta hipótesis? ¿Resiste la evidencia bíblica y la evidencia científica? Con la mira de responder a estas preguntas, debemos definir también, no sólo qué es la reencarnación, sino además, qué es la muerte. Porque, lógicamente, sin la muerte, no podría existir la posibilidad de la reencarnación. ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista de la Torá, la muerte es el retiro del aliento de vida que Dios puso en nosotros. Cuando ese aliento de vida nos es retirado, nos morimos y se cumple el veredicto antiguo, polvo eres y al polvo volverás. Y basado en eso, podríamos decir que la muerte es la terminación de la vida biológica, la cesación de la vida. Por tanto, la muerte es intransferible. No le puedo pasar mi muerte a otra persona para que ella se muera por mí y yo seguir viviendo aquí como el primer día. No, no se puede hacer eso. Es intransferible, como los boletos aéreos. Bueno, ya sabemos qué es la vida, ya sabemos qué es la muerte. La vida proviene de Dios, cuando una porción de su aliento divino fue soplado en nosotros y vinimos a ser nismat hayim, un ser viviente. Y la muerte ocurre cuando ese aliento divino que fue soplado en nosotros nos es retirado. Esa es la posición de la Torá, esa es la revelación que nosotros tenemos en la Torá. Ahora, esto nos obliga a buscar una respuesta a otra pregunta obvia. ¿Qué es ese aliento de vida que el Eterno sopló en nosotros? Cuando nos morimos, cuando nuestro cuerpo mueve, como resultado del aliento de vida que nos es quitado y nuestro corazón deja de latir, nuestros pulmones de respirar, el cerebro se apaga y ya no generamos pensamientos y todos nuestros órganos físicos dejan de funcionar, decimos que ha ocurrido nuestra muerte y eventualmente somos sembrados en las entrañas de la tierra. Todo el mundo ve eso, está demostrado eso en otras personas que han muerto y eventualmente cada uno de nosotros también morirá, es auto-evidente. Todos los hombres mueren, yo soy un hombre, yo también moriré. Ese es el silogismo racional que ninguno de nosotros puede evitar, eso es la muerte. ¿Qué pasa entonces con el Espíritu de vida que Dios Santísimo insufló en nosotros cuando nos es retirado y morimos? ¿Se muere también? ¿Deja de ser? Vamos a investigar en nuestros libros sagrados. Brechit capítulo 2, versos 6. Brechit capítulo 2, el verso 6, dice así. Formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida. Nishmat hayim, aliento de vida. Bayehí hadán le nefesh hayá. Y vino el hombre a ser un ser viviente. Eso es lo que dice nuestro texto. Ahora, ¿qué cosa es esto que la Biblia hebrea llama nishmat hayim? Literalmente aliento de vidas. Ese aliento de vida es la sustancia espiritual que Dios Santísimo insufló en nosotros y por cuya energía fuimos formados como seres humanos. Hashem, bendito sea, sopló una porción de él mismo en nosotros. Nos dio una porción de energía viviente. Eso que llamamos ruach, aliento, espíritu. Y ese espíritu de vida, esa nishmat hayim, es lo que nos da vida al hombre y sostiene la vida del hombre. Así como cuando entró en nosotros nishmat hayim vivimos, así también al perderlo morimos. Por el aliento de vida vivimos y por la pérdida del aliento de vida morimos. Nuestro Ribi lo dijo en una ocasión cuando afirmó el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. O sea, el espíritu, nishmat hayim, esa es la fuente de nuestra vida. Si la perdemos, nos morimos. En el Salmo 104, hablando de las criaturas vivientes que usamos oxígeno para vivir, está escrito, Tehilim 104, verso 6, si le quitas el roham, el aliento, expiran y vuelven al polvo. Como ves, si el roham de ruach, el espíritu, el aliento de vida, es quitado, cesa nuestra vida y volvemos al polvo. Está demostrado entonces, por la Torah, que la muerte es la pérdida de ese aliento de vida y que al exhalar ese aliento de vida, nuestro último aliento de vida, nos morimos. Por otro lado, desde el punto de vista de la Torah, Hashem es el que da la vida y el que retira la vida. El nismat hayi, o la nismat hayi, por la voluntad de Hashem vivimos y por los designios de Hashem morimos, como documenta la Torah en Debarín, capítulo 32, verso 29. Ved ahora que yo, yo soy Adonai y fuera de mí no hay Elohim. Ani amit beaye. Yo hago morir y yo hago vivir. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Ya sabemos lo que sucede con nuestro cuerpo cuando perdemos el aliento de vida. El cuerpo muere, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Pero, ¿qué pasa con el aliento de vida? ¿Qué sucede con la nismat hayim que el Eterno insufló en nosotros y que nos hizo un ser viviente a su imagen y semejanza? ¿Qué le sucede a nuestra alma viviente, a nuestro espíritu, a nuestro aliento de vida cuando se nos retira y nos morimos? ¿Deja de ser o continúa existiendo conscientemente alguna nueva dimensión de vida que no conocemos? ¿A quién vamos a acudir para que nos diga qué pasa luego que se nos retira la nismat hayim, el aliento de vida, el espíritu? Bueno, tenemos dos opciones aquí. Primero, ir a la Torah, ir a la Torah y ver qué nos dicen nuestros libros sagrados escritos por hombres inspirados divinamente. La segunda opción es ir al hombre, ir al hombre a las culturas y creencias antiguas o al filósofo griego o a los representantes de la ciencia moderna sea física cuántica o el neurólogo cuántico o ambos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la reencarnación? ¿Qué es el tema que está en la mesa? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si luego de la muerte esa entidad incorpórea que la Biblia llama nismat hayim, aliento de vidas, deja de ser también, no hay posibilidad alguna de hablar de reencarnación. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la reencarnación es la creencia de que la entidad incorpórea que se separa de nosotros al morir continúa viviendo de forma consciente y puede volver a entrar en otro cuerpo físico después de nuestra muerte biológica. Pero si ese aliento de vida que nos deja morir también muere, deja de ser, entonces no hay posibilidad alguna de volver a entrar en otro cuerpo físico después de nuestra muerte biológica. De ser así, tanto el cuerpo deja de ser como el espíritu deja de ser, todo se acaba a fin de la historia. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. De ahí la pregunta que nos hicimos. cuando nos morimos eso que se llama en la Torah soplo de vida espíritu se muere también o continúa viviendo. El soplo de vida es una energía viviente o es una entidad espiritual viviente. Si decimos que es una energía entonces está desprovisto de conciencia y personalidad lógicamente. Si decimos que es una entidad entonces estamos hablando de una entidad espiritual de un alma incorpórea sin elementos materiales tangibles en ella pero con conciencia. Y si hablamos de que ese aliento de vida es una entidad espiritual un alma incorpórea esa entidad espiritual esa alma sin cuerpo con conciencia tiene forma tiene entorno o es como un como un gas flotando como un humo flotando en el universo. Ese aliento de vida que nos deja morir sigue viviendo con identidad posee personalidad posee conciencia posee memoria. la famosa la famosa frase del filósofo no pienso luego existo ¿podrá decirse lo mismo de la Nismal Hayim cuando nos abandona y morimos? ¿podremos seguir generando pensamientos y teniendo conciencia de ello sin cerebro cuando se nos retira el soplo de vida que nos hizo personas humanas? ¿experimentaremos afecto cariño alegría odio resentimiento dudas creencias etcétera exactamente igual que cuando vivíamos y experimentábamos todas esas emociones? recuerda que no estamos hablando de resurrección eso es otra cosa estamos hablando de si al morir el soplo de vida que se separa de nosotros continúa viviendo o no y si continúa viviendo ¿de qué manera vive? ¿de forma inconsciente o de forma consciente? Miremos nuestra experiencia del sueño cuando nos dormimos perdemos temporalmente la conciencia del cuerpo y de lo que nos rodea sin embargo nuestra identidad no pierde su conciencia toda vez que soñamos y en nuestros sueños nos vemos en lugares nos vemos con gente nos encontramos con circunstancias que la mayoría de las veces no forma parte de nuestras memorias biológicas cuando estamos despiertos así que podemos decir despiertos pienso luego existo y podemos decir dormidos sueño luego vivo si sueño es porque no me he muerto de hecho en las escrituras la muerte se relaciona con el sueño y eso dijo mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo lo más desafiante es que nuestros libros afirman que para el tiempo de la resurrección los muertos oirán una voz ordenando que se levante de la sepultura quien puede oír esa voz que ya es totalmente polvo entre el polvo podemos oír sin nuestros oídos físicos y sin nuestro cerebro físico quien oyó la voz de Jesús diciendo Lázaro ven fuera el cuerpo de Lázaro o el espíritu de Lázaro si el espíritu de Lázaro oyó la voz de Rivi estaba muerto ese espíritu o estaba dormido o despierto los que defienden la teoría de la reencarnación afirman que cuando una persona muere y su espíritu se separa de él sobreviviendo conscientemente a la muerte podrá luego retornar a otro cuerpo humano cuando un bebé es fecundado y finalmente nace ese bebé tiene la genética de su papá y de su mamá sea una genética recesiva sea una genética dominante pero el espíritu del bebé es de otra persona que había muerto mucho antes 10 años antes 100 años antes o 1000 años antes y por tanto según la teoría de la de la reencarnación cuando ese bebé nace y se desarrolla en la parte física es una entidad nueva que nunca antes había vivido pero en la parte espiritual que entró en ella posiblemente al momento de su fecundación es otra persona diferente para los reencarnacionistas este fenómeno este reciclaje espiritual se repite y se repite y se repite para los reencarnacionistas por ejemplo si una persona viene a este mundo para cumplir una misión específica y se muere dejando a medias esa misión entonces su espíritu es enviado a reencarnar de nuevo en un bebé por el tiempo que le falte para cumplir la otra mitad de la misión que no terminó en su primera llegada al mundo le faltaron tal vez 10 años para terminar su misión ¿qué pasará según los reencarnacionistas? lo que sucederá es que el espíritu de esa persona deberá encarnar en la vida de un niño al momento de su fecundación y vivirá dentro de ese niño por 10 años para que cumpla su misión a los 10 años ese niño muere ¿qué pasó? ¿por qué muere un niño de 10 años de 2 años de 3 días de nacido de 5 años? la respuesta de los reencarnacionistas es que no hay injusticia en esa muerte de ese niño sino que esos fueron los años que le faltó a la otra persona para completar su misión y el cuerpo de ese niño le sirvió de contenedor para que esa misión pudiera ser cumplida por ejemplo los hindúes en India los budistas en el Tíbet los chinos los japoneses que mantienen estas culturas ancestrales de sus familias aunque de alguna manera tienen la idea de un cielo de un infierno tanto el cielo como el infierno en esas culturas es solo una residencia temporal ¿qué tiempo vas a estar en el cielo? depende de cómo te comportaste en los días de tu vida aquí en la tierra ¿qué tiempo vas a estar en el infierno? depende de cómo te comportaste en los días de tu vida aquí en la tierra en otras palabras para estas culturas orientales todo depende del karma del karma basado en la ley de causa y efecto o sea si hiciste lo bueno tienes un buen karma y pasarás un buen tiempo en el cielo si hiciste lo malo tendrás un karma defectuoso e irás de cabeza al infierno ¿en qué cuerpo reencarnarás cuando se acabe tu tiempo en el cielo? pues lo harás en el cuerpo de alguien que seguramente traerá un bien para la humanidad digamos en un Galileo en un Albert Einstein en un Fleming etc. ¿en qué cuerpo reencarnará una persona cuyo espíritu fue lanzado al infierno? pues imagínate ¿no? en el de Nerón en el de Calígula en el de Hitler o en el de Garavito por supuesto ¿qué pasará entonces al espíritu de Nerón de Calígula de Hitler de Garavito después que murieron? pues según algunas escuelas reencarnacionistas van a ir de cabeza al infierno de nuevo y traídos luego a la tierra pero no para reencarnar en un cuerpo humano porque no lo merecen sino que ahora lo van a hacer en una rata o en una mosca o en un caballo por ejemplo y si se porta bien como rata o como mosca o como burro pues entonces tendrá chance de mejorar su karma y tener suerte de mejorar en la próxima reencarnación ¿cómo se explican las enfermedades y las tragedias que le suceden a una persona en los días de su vida según los reencarnacionistas? los sufrimientos y tragedias que le ocurren a una persona es para que para que pague por los hechos malos de su mal karma en una vida pasada no porque sean malas personas ahora sino que a buenas personas les suceden cosas malas porque están pagando así cosas malas que hicieron en vidas pasadas en vidas previas y así seguirá siempre una enorme rueda de reencarnaciones y reencarnaciones te mueres subes al cielo o bajas al infierno por un tiempo pero siempre inevitablemente tendrás que regresar a esta tierra reencarnar en un nuevo cuerpo y de esa manera supuestamente según esta teoría perfeccionar tu espíritu hasta que puedas salir de la de esa rueda de la fortuna del karma diríamos si tienes suerte y logras salirte de esa rueda alcanzarás finalmente la liberación el nirvana la total perfección es como si ahora te volvieras un dios bueno vamos a recibir estas propuestas que proceden de estas culturas paganas para aceptarlas como válidas y apropiadas que dice la biblia sobre esto será cierto lo que afirman los reincarcionistas es el alma el aliento de vida que el eterno sopló sobre nosotros una entidad mortal o inmortal esto será el tema de nuestra próxima clase vamos a concluir la de hoy mencionando de nuevo el texto de Devarim 32.29 donde está escrito ved ahora que yo yo soy Adonai fuera de mí no hay Elohim ani amin vea yye yo hago morir y yo hago vivir esta es nuestra posición Hashem nos da la vida y solo Hashem nos puede quitar la vida lo que ocurra en el medio es solo un instrumento venimos a este mundo a cumplir ciertamente una misión algunos se nos dan 5 años para hacerlo otros 30 años a otros 60 años a otros 90 años cuando ese tiempo concluye somos llamados a salir de este mundo no importa donde estemos que edad tengamos con quien estemos que estemos haciendo la realidad es que así como Hashem nos da la vida así solo Él la puede quitar todo lo demás que ocurra es solo instrumento en sus manos algunos nos prestan la vida por 10 años otros por 20 años otros por 60 años otros por 120 años cualquiera sea la edad saber que nuestras vidas y nuestros tiempos pertenecen a Hashem nos da confianza seguridad razón de vivir y esperanza feliz el pueblo que entienda esto feliz el hombre y la mujer que tienen su confianza en Hashem convencidos que sea que vivamos o que muramos o que muramos de Hashem somos y nuestras vidas están seguras en sus manos Shalom de Hashem Gracias por ver el video.